Suscriptor Stroll Moments Volumenals De la semana 14 No sé ninguna rima Pero bueno, no pasa nada Que en todos los vídeos a partir de este Suscriptor Stroll Moments vamos a regalar Skins de Mordekaiser, Estrella Oscura Con el Chroma Especial y Leblanc A que la recone la skin Y todo y el Chroma Especial Inclusivo también en cada vídeo Simplemente tenéis que comentar el vídeo Que os ha parecido, que jugada os ha gustado Más, cualquier cosa que tenga que ver Con el vídeo y agregáis vuestro nombre de invocador Y servidor, si os ha tocado Os lo diré en el vídeo De mañana, así que mucha suerte y vamos con el vídeo Bueno, bueno, bueno Y aquí vamos con la primera jugadita De la semana, los mejores momentos De estos suscriptores Stroll Moments La verdad que lo vais a disfrutar Porque, atención, eh Imaginad que os gankieran y hacéis esto Pero que sois, faker Sois faker O sabéis ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, es que no lo entiendo Ha sido un Pre-lit Off-play Escape Anti-ganqueo Continuamos con la motito bien cargadita Y vamos con este pedazo de clip De un Off-play Vamos a seguir en la línea del medio Con un pedazo de Off-play Porque mira quién viene por la derecha Mirar quién viene por la derecha Se está cargando La Hanna está bastante Poco de vida Y claro El reingar No puede evitar Este gank Que hoy va con la R Cuidado Mira tu casa, niño Se quedó a uno de vida La Hanna Pero bueno Vamos a volver a verlo Acá va la lenta Mamá Gatito ¿Qué te pasó? Fuiste con ganas Era una Hanna Solamente Me ha rimado Y al final Te fuiste calentito Bueno, 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 bueno Vamos con una Hilla Hoy Que se va a meter en problemas Pero los problemas Son gracias Para Hilla Hoy Vengan igual Cuanto más vengan mejor Ya me entendéis Si es una Hilla Hoy Se cura un montón Tiene una R muy buena Y además Está Kindred por la zona Pero cuidado Porque no le hace falta Mira lo que se cura Con la R Y mirad esto Esto es un Esto es un BM Como una casa Es el pitufo BM Me lo tiro porque puedo Porque sé que estás muerto Y no puedes conmigo La verdad que los clips De esta semana Están siendo bastante divertidos Vamos con este Jarvan Que intenta hacer un canqueo Hay dos personas Han dado de vida Pero cuidado Porque aquí No se ha acabado el clip ¿Vale? Porque le van a... Hostia, el eco Que es que se mete La deja a nada Nada de vida A este Jarvan Y tanto Diana Como Eco Pues se van a hacer Back Pero ven que pueden Saltarle al Jarvan Y le mete La bandera Para acabar Con los dos Broncita Yo muchas veces Es que lo flipo Es que lo flipo Con estas jugadas ¿Vale? No entiendo Porque hay Personas que piensan De manera rara Ante una situación Bastante clara Si la Poppy Se flasea Tú te vas Detrás de ella Pero no cambias De dirección O sea Vamos a ver Estos dos van detrás De la Poppy Y la Poppy Decide hacerse un flash Que es claramente Hacia adelante Además Si está guardeado Si tenéis guardeado En la parte izquierda ¿Por qué se tiran El flash Hacia allá Hacia allí Que de verdad Me dan ganas De llorar Ya sabéis Que no suelo poner Pentakills A menos que sean Muy muy interesantes Pero la verdad Nuestro amigo Job Se hizo la primera Pentakill De su vida Con Zed Y la verdad Que a mí me gusta Mucho celebrar Las primeras pentas Porque es un Acontecimiento Único En este videojuego ¿No? Tardas Hay veces Que hay gente Que no se hace Una penta En años Nunca se la hace Y entonces Hay que premiar A esta gente Con mi humilde Posición aquí En los suscriptores Trollmoment Y la verdad Que es una penta Muy 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 chula Con un camp Aquí la lio un poco Aquí la lio un poco No te voy a negar Que aquí la lio un poco Pero al final Se va por el timo Y lo hace bastante bien Porque el timo Coloca una seta Y antes de pisarla Se tira con la R Y al final Acaba con la vida Del pobre tejón También se come la seta Hay que decirlo Así que nada Pentakill Y felicidades La verdad Que esto Empieza a ser Lamentable Vale Esto empieza a ser Bastante lamentable Aquí vemos como Un fit intenta matar A una Luke Se tira el curar Se tira la barrera La barrera De su habilidad Y llega un Lee Sin Que atención Va a poner un war Y se va a tirar Para meterle La cuba Y matarla Pero Vamos a ver Vamos a ver Lee Sin De verdad Estás ciego De verdad O sea Estás ciego De verdad Porque es que Está quieta Está haciéndose back O sea Quiero decir No hace falta Tirar al predict No va a ir al predict Porque es que Se está haciendo back Hijo Ay Estamos en el Pokémon Versión League of Legends Aquí vemos como El entrenador Iber Saca a Daisy Un nuevo Pokémon De tipo Roca Planta Vale Mola un montón Y que tiene habilidades Muy chulas Como la del terremoto Y el guantazo certero Vale El guantazo certero De Daisy Roba el dragón Y Iber Se lava las manos Es una criaturita Del bosque Que no quiere hacer daño A las criaturas Y al final Mira Se sale con la suya Como me gustan Estas jugadas Atención al equipo azul Porque se está haciendo El dragón Jedi Se queda FK El test Falla el gancho Luego pone El stun El Veigar Pero no le da A este Jin Que abandona la partida Y cuando se va hacia más Se desaparece el muro Y al final Consigue escaparse Yo me parto Todos los cojonazos Continuamos Con una jugadita Bastante divertida Que les pasó A nuestros colegas Jinx y Lux Y es que había Un Blitzcrank En la parte del río Que iba a agarrar Con su puño dinámico A la buena de Lux Pero atención Porque algo Algo pasó Intentó hacer La del War Y ya sabéis Poner un War Para que alguien Vaya a quitarlo Y así Pum Pilarlo Y matarlo Pero al final No le salió bien Porque la Jinx Le salvó el culito Eh Una de Carris Salvando a un support Esto es increíble Y vamos 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 Que terminamos La semanita Bueno Casi Casi Luego hay una remontada De esas tíos Gustan bastante Pero atención A este clip Porque no tiene Ningún tipo de sentido Vale Se están pegando De nada Ya sabéis Que cuando pongo Un clip de Alan Es porque es Bastante What the fuck Vale Atención Porque el equipo rojo Gana ciertamente La pelea Y empiezan a pusear Simplemente tienen Que acabar con el nexo Y atención Porque la Queen Pasa hasta el culo De este Cactus No le tira la habilidad No le pega un básico Que le queda Pasa un renectón Nadie lo está viendo Pasa una ase Que no le pega Ningún tipo de básico Que está muerto Le tira la R Para adelante Nadie está viendo A ese Cactus Que se baja la partida Es invisible Este Cactus Es invisible Por favor No me jodas Coño No me jodas Tío Estando esa vida Suenan las alarmas De las cabezas De todos los rivales No me jodas Y para terminar Un clipazo De una remontada Espero que lo disfrutéis Y muchas gracias Por ver este capítulo Y Y Y Brons Y Brons ¡Gracias! 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 ¡Gracias!